Rápidamente estuvo en nuestro estado, estuvo en la capital, en Morelia, Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Desde la capital michoacana hace un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que saque las manos del proceso electoral. Puso dos ejemplos del intervencionismo presidencial, lo que está pasando con el candidato a gobernador en Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, y también ya hay presiones en contra del candidato a la presidencia municipal de Guadalajara. Tenemos pedidos que saque las manos del proceso y evidentemente no nos hace caso, para que ustedes lo sepan, no nos hace caso que aparte de que a Samuel García le quiere sacar cosas que son solamente para la legislación y lastimar, con campaña libre, lo mismo se acaba de hacer en Guadalajara con nuestro candidato al presidente de la República. Donde el SAR había su requerimiento, faltando 15 días, de acciones o supuestas omisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!